¿Qué onda bandas? Soy Stu de Aerosol Fenix. Hola amigos, esta semana realizamos una publicación para saber quién de nuestros amigos cumplía años este mes. Hubo una gran respuesta, así que queremos solicitarlos a todos ustedes. Tenemos la lista aquí. Y bueno, queremos felicitar a Jesús Eduardo Palomares, que bueno, su cumpleaños ya pasó, fue el 2 de junio, pero un abrazo cardal a Paola Cortés, que va a ser el 29 de junio. También queremos solicitar a Edi Sánchez, a Isma Cruz, también queremos solicitar a Ros Quintero, de parte de su esposo que nos escribió. Felicidades. También a Eli Gutiérrez, un amigo que nos ha apoyado en la página, que su página se llama Scati. A José López, un compa de una banda anterior, que anteriormente existía, que se llamaba Escolta Muerta, un abrazo cardal. También nos comentó Tania Moreno, nuestra amiga y baterista suplente de Aerosol Fenix, así que un abrazo. Y también nos comentó un amigo que se llama Molotla Rex, creo que lo pronuncié bien, creo. Felicidades. Y también queremos solicitar a Violeta, de parte de Adrián. Así que pues estos son los amigos que cumplieron años este mes o que van a cumplir. Queremos felicitarlos, felicitarlos, desearles lo mejor y manténganse al pendiente de las redes, por favor, porque muy pronto vamos a estar subiendo el nuevo video de No Te Atrevas. Así que, con todo y un abrazo. ¡Suscríbete al canal!